Bueno, veamos que he venido a entrar aquí. A ver, sacia... vale, corte a... y... entre a las espacias de a... Si tengo ya las espacias, no recuerdo. ¿Te encuentras mal? ¿La has encontrado? Llevo meses buscándola. ¿Te encargaste de esos bandidos sin ayuda? Gracias. Mira, mi padre tenía una técnica muy especial de lucha con espada y escudo. Deja que te la enseñe, en honor a su recuerdo. Mmm... Ah, vale. Si me entras grato. Pues muy bien. Algo que van a intercursar. Ah, hola. Echa un vistazo. No. 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 ¿Alguna noticia de los Alakir? Al fin puedo descansar a salvo. Me has prestado un gran servicio. No puedo agradecértelo lo suficiente. Toma esta recompensa. Me las arreglé para sacar parte de mis riquezas de páramo del martillo. Es lo menos que puedo hacer. Por ahora mantendré aquí mi estratagema. Siempre se te recibirá bien en la yegua abanderada. Vale. Y ahora... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no Uhhh, estaba yo testo allá. Vale, vale. Vamos, primero a curar. He oído que van a reorganizar la guardia del alma. Son una especie de... Te has perdido. Por si los forasteros que ya hay en Skyrim fueran pocos, tenemos a los mercenarios de Páramo del Martillo correteando por todas partes. Eh, eh. Así. No creo que acá. Ok. Y supongo que fue arma gratis. Bueno, ¿has recuperado ya el azote de ortigas que tenían esas asquerosas brujas, cuervo? Va a pasar por caja. No tengo comida. No tengo comida. No tengo comida. Vaya, vaya. Bueno, malo será. No vayas trasteando con las cerraduras de la gente o vamos a tener un problema de verdad. Que no. Busco comida. Ni al salón. ¡Bien esta! Buah, era arriba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo que hacer algo para soportar los presos porque... Ah, vale, tengo que desencantar. He estado sirviendo a los guerreros de Jorvásker desde que tengo memoria. He oído que eres incluso más fuerte de lo que pareces. Quizá podamos cazar en compañía algún día. Alguien de Carrera Blanca ha solicitado nuestra ayuda. Parece que un depredador ha invadido su hogar y alguien tiene que librarlos de la bestia. Ten cuidado, las bestias no son tan predecibles como los hombres. Dale una muerte rápida. No pasa ya. Y eso... Ah, tengo que hacer esto. Vale, puedo hacer estos dos de paso. Yo luego desde ahí intento... Va... Eh... No sé encantar, para librar. Ay, me he equivocado. Habla. Que bordes. Jejeje. Jejeje. Ah, voy a reclarar por esto. Ya me acuerdo. Tú acabas de entrar en los compañeros. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Solterio es un momento. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Qué es lo que necesitas? Ahora... Si no te importa... Tengo una ciudad mejora. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está? 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 Carros creo que es para los dos? ¿Dónde está? Correcto. Está bien. ¿Vosotros? ¿Dónde está? 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 Estender. Haz tratos con cualquier Daedra y te daremos caza. Sí. La Orden se fundó tras la crisis de Oblivion. Dedicamos nuestras vidas a plantar cara a la amenaza de los Daedra allá donde aparezcan. Estamos acuartelados en el Salón de los Vigilantes. La Custodia Carced dirige la rama de nuestra Orden en Skyrim desde allí, impartiendo curación y justicia según se necesite. Es el dios de la Misericordial, el patrón del orden y la justicia para todos en Tamriel. Llevamos su compasión allá donde no se puede encontrar ninguna, purificando a todos aquellos que puedan ofender a sus hijos. Y cualquier otra abominación que ataque a los mortales, vampiros, hombres lobos... Uy, qué bien. Pero los Daedras son los peores. Su cruel menosprecio por nuestras vidas es abominable ante los ojos del dios de la Misericordia. Deben ser políticos. Que Stendhal se apiade de ti, porque la Vigilia no se apiadará. No sabrá que era más lejos. Deben ser que no se asi... ... Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos al Pilla Pilla! ¡Tú la llevas! ¡Eh! ¡No es justo! ¡Atrapa a la muñon! Espero que no vengas a dar problemas. ¿Qué puedo hacer? ¡Eh! 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 No es por nada. ¡Eh! 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 Vamos a aprovechar para venir aquí. Así que vamos a buscar ese sitio. Vale. Ya llegamos. Tiramos este camino. ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! No se lo estaban cazando al ciervo, pero bueno, por hacer cosas peligrosas, vale. Uy. Uff, aún tienen cosas interesantes. Vale. Vale, que checa. Ey. Echame una mano. Ahí. Voy justo detrás de ti. Estoy a tus órdenes. Separte, corre. Esto, esto... Con miedo, vamos. Eh. Que pesa mucho. Los cuerpos aquí. Los pingotes. Las cargas. Las pieles. Creo que ya. Ve tú primero. Te sigo. Sí. Ah, mira. Lo mataron. Lo mataron. Va. Pues. Pssst. Puede la mente. Pssst. 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 ¿Estás ahí? No lo veo. Vale. Uy. Venga, se va alante. No puede nada, tu amigo. Ya llego, chica. Oh, chica. Vale. Pues... Si se habían asentado... No tengo claro si habrá... Ha tenido algo, pero... No, esto está cómodo, deja. Ahí está el cual. Va... Eh, por aquí. Por el otro lado. Vale. 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 Onde podría ser. Hay. no tienen ningún teso y esto al final es la misma rota que esa rota que han sido no voy a dar nada no tienes nada, no me das Venga, a otra cosa. Lo cual me recuerda. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Vale, queda una resolver. No es muy bien. Ah, ok. Ah, ya no me voy. Ahí. Uy. Bien. Vale. Lo que voy diciendo. Ahora vamos de aquí. ¿Qué pasa? Sí. Vale. Entonces, de aquí, ya está. Y eso, ¿a qué? Muy bien, ¿eh? Muy realista. Bueno, eso es, chicos. Si hay hombres empalados en la entrada de un sitio, es que hay gente mala dentro. Ya no lo tiene. Eso no es la búsqueda. Aquí es el mercaderos. Pues, un aguardador. Tranquil. Tranquil. Bien. Lo siento. Es el mercaderos, joddy. No, 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 no. No, 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 no. El emperador vende a Skyrim y nuestros mismísimos dioses a los malditos elfos. Talos, ni más ni menos. ¿Y qué ha hecho Tori? ¿Él y los yals que lo apoyaban? Se llevaron el oro del emperador. Vendieron a su pueblo por el tratado de paz de un esclavista. Ulfric hizo bien matándolo. Pronto libraremos a Skyrim de los elfos, a sus sangrientos justicias y a los yals que tienen en el bolsillo, a todos esos malditos. Y atravesaremos la legión para llegar a ellos. Al principio nos llamaban así para menospreciar nuestra causa, pero con gusto aceptamos llevar el nombre de Ulfric Capa de la Tormenta, el único y verdadero rey supremo de Skyrim. Somos los auténticos hijos e hijas de Skyrim y Ulfric, el más auténtico de todos. Luchamos para que nuestra tierra vuelva a ser grande, para crear zains nobles y fuertes, y para eliminar a los falsos yals y a los cobardes que se ocultan tras ellos. El sonido de nuestra ferocidad es como una tormenta que se desata sobre la cabeza de nuestros enemigos. Nuestra amistad es como una capa que ofrece auténtica hermandad a todo el que la lleva. Ulfric no está al cargo de una agrupación social. Aquí nadie se une a nada. O eres un auténtico hijo de Skyrim, o no lo eres. Si lo eres, ponte en marcha hacia Ventalia y ve a hablar con él. Si no lo eres, en fin, camarada, mejor que te largues de aquí antes de que la cosa se ponga fea. De acuerdo. Y aquí está. ¿Qué pasa? Eso. Poco. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, qué soldad. ¡Pero! este es un vistazo uy, ya está a ver no ha pasado nada no hay nada que verá voy demasiado así que ahora bajo y al bajar de paso hago que Lidia se vuelva loca para llegar a... muy bien no hay nada que verá 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 joder para la bruja un momento no hay nada que verá no hay nada que verá bien perfecto vamos a dar aquí un skip o no hay nada que verá Me tengo el arco. Vale. Y ahora tengo que bajar. ¿Esto puede ser con Livia? Por favor. No. No. No, estoy en restauración. Es que no tengo hechizo para curarte. Ya, por favor. A ver, por favor. No. 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 ¡Gracias!